5 secretos del asistente de voz de Google El asistente de Google es súper interesante, incluso puede hasta enojarse Si le dices, ok Google, up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start Google te dirá una referencia de videojuegos Si le dices, guapalaba, dub, dub, dub Tu asistente te responderá con referencias a Ricky Morty Si le dices, hey, are you feeling lucky? O te sientes con suerte, te mostrará un show secreto que es muy, muy bueno Si le dices, cómo hace un zorro, o how does the fox say? Te mostrará la foto de un zorro y hará un sonido muy particular Y si le dices, Google, sé mi intérprete Te preguntará a qué idioma quieres traducir Y podrás hacer que Google se vuelva tu traductor para hablar con otra persona Dale me gusta para mis secretos y tips con Google Porque ahora ya sabes Gracias por ver el video Gracias por ver el video